Composición nutricional, niveles de nitratos y nitritos del pasto kikuyo y su influencia en producción de leche. Resultados de investigación de trabajo interinstitucional entre Uniminuto y UDSA. El objetivo fue el de establecer variaciones de la composición nutricional e incidencia de los contenidos de nitratos y nitritos en el pasto kikuyo, procedente de cuatro veredas de un municipio en el nororiente boyacense. El estudio se llevó a cabo en el municipio de San Miguel de Sema, en el departamento de Boyacá, ubicado a los 5 grados, 38 minutos de latitud norte y 74 grados, 43 minutos de latitud occidental. Tiene una altura media de 2.650 metros sobre el nivel del mar, precipitación anual de 1.097 milímetros y una temperatura media anual de 14.2 grados centímetros. El proceso en laboratorio fue desarrollar la molienda de las muestras, posteriormente a través del sistema que es al determinar nitrógeno, luego hacer la extracción de la grasa, por último desarrollar los procesos de degradabilidad in vitro y por supuesto valorar la determinación de nitratos y nitritos a través de espectrofotómetro ultravioleta. Los datos obtenidos en laboratorio fueron tabulados en una hoja electrónica, posteriormente fueron cargados en el lenguaje de programación R a través de la interfaz de usuario RStudio. Como la idea desde el punto de vista metodológico era desarrollar análisis de la varianza, se verificaron los supuestos como parte del requisito y una vez solventados los supuestos de normalidad y homogeneidad, se desarrolló análisis de la varianza de dos vías y la prueba de comparación de medias utilizada fue la diferencia honesta significativa de Tukey. Algunos de los resultados obtenidos, comparando épocas, aquí hablando de algunos de los nutrientes, materia seca, proteína total, extracto etéreo y materia orgánica, tienen valores superiores en la época seca frente a la época lluviosa, contrario a lo que ocurre con ceniza, donde los valores superiores se dan en la época lluviosa frente a la época seca. Mayor detalle de los resultados obtenidos en esta investigación pueden ser consultados en el paper de la revista. Las conclusiones más importantes que hemos encontrado al finalizar nuestro proceso de investigación fue que en general los valores nutricionales de Kikuyo en época seca son superiores frente a los que se presentan en la época de lluvia. En segunda instancia, los carbohidratos no estructurales en general no se ven afectados por la época, sin embargo presentan registros bajos frente a otros resultados o a resultados de otras investigaciones. Encontramos por supuesto que los niveles de nitratos son potencialmente tóxicos en las cuatro localizaciones en las cuales se desarrolló este proceso de investigación en el municipio de San Miguel de Sema y finalmente encontramos en esa zona productora de leche que existe un desbalance entre proteína y energía. Los autores de la presente investigación son los docentes e investigadores Jairo Camacho, Aurora Cuesta, Germán García, Dani San Juanelo y Luz Arevalo, funcionarios de las universidades Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto y Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA.